Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente en su programa AA Estamos con un tema fascinante La familia y la recuperación Este es un tema de Libro Azul de Alcohólicos Anónimos Pero antes, tenemos La reflexión del día de hoy Muy buenas tardes personas que nos escuchan Soy un miembro más de la comunidad Dice la reflexión del día de hoy Liberación del temor El problema de superar el miedo Tiene dos aspectos Trataremos de lograr Liberarnos del miedo Tanto como no sea posible Después, tendremos que buscar el valor y la gracia Para enfrentarnos de una forma constructiva Con los temores que nos queden Como lo ve Bill Página 61 La mayoría de mis decisiones Estaban basadas en el temor El alcohol me había Más fácil enfrentarme a la vida Pero llegó la hora En que el alcohol Ya no era una alternativa del temor Uno de los más grandes regalos de AA Para mí Ha sido el valor Para ponerme en acción Lo que puedo hacer Con la ayuda de Dios Después de cinco años de sobriedad Yo tenía que Contender con una fuerte Dosis de temor Dios puso en mí En mi camino A la gente que me pudiera ayudar Al hacer esto Practicar los doce pasos Me estoy convirtiendo En la persona íntegra Que deseo ser Y por esto Estoy profundamente agradecido Esa es la reflexión del día de hoy Qué bueno Aquí Yo sí quisiera saber Dicen Que algunas mujeres Sugirieron algunas actitudes Que una mujer puede asumir Hacia el marido Que está en vías de restablecerse Muchas de ellas Crearon la impresión Del que él tiene que ser emocionado Envuelto en algodones Y colocado sobre un pedestal La recuperación exitosa Es exactamente lo contrario Todos los miembros de la familia Deben reunirse Sobre un terreno Común de tolerancia Comprensión y amor Esto implica Un proceso de consideración recíproca Entre los miembros de la familia El alcohólico Su esposa Sus hijos Sus parientes Probablemente Cada uno Tenga sus ideas Preconcebidas Sobre la actitud De la familia Hacia él O ella Cada uno Desea que sus deseos Sean respetados Nos damos cuenta De que entre más Concesiones Pretende un miembro De la familia Más crece En los demás El resentimiento Y bueno ¿Qué es lo que ocurre En ese concepto De familia Antes de Llegar a la agrupación Y el concepto De familia Hoy que ya ustedes Están en la agrupación Bien A todos los radioescuchas Muy buenas tardes Soy un miembro más De la comunidad De alcohólicos anónimos Bien Antes de llegar A la comunidad Yo no tenía familia Ni concepto De familia Yo estaba incomprendido Mis padres No se habían preocupado De mí O sea El concepto Era de Yo soy la víctima Inocente De esa bola De forajidos Exacto Incluso Mis hijos No valoraron Mis esfuerzos Mi mujer Por causa de ella Muchas cosas Tuve que enfrentar Es más Casi casi Por ellos estoy En este vicio Sí Sí Exactamente Entonces Era yo único Y solo Abandonado Pobre de mí Ajá Y querían que no fuera alcohólico Pues obviamente Cómo iban a pensar Por algún lado Sabría que liberarse ¿No? Cómo gente tan incomprensible Bueno No podría decir humana Porque no me veía Claro 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 A alguien tan importante ¿No? Sí Sí porque yo convivía Con gente de mucha importancia Bebiendo De claro Ya terminé después Con gente sin importancia Por la misma razón Claro Ellos me deseaban el mal Hasta cuando mis padres Mamá Por ejemplo Mi mamá me decía Este Te va Si sigues así Vas a terminar en la cárcel Vas a terminar mal Eso es una maldición Yo creo que una madre No la debe decir Para un hijo Que sea esforzado Que trabaja Claro Claro Ese era el concepto anterior Exactamente Así todo Todo en esta Cómo le dicen En esta Forma especial De estar Este Auto Sí Autocomiseración Autocomiserándose Así es Así es La famosa Autocomiseración De cada momento Y a cada minuto Que generalmente Existe en el alcohólico ¿No? Es eso El pobrecito de mí Pero que no se da cuenta Pobrecito de la gente Que lo rodea Exactamente Y que de una otra manera Bueno El concepto Vuelvo a repetir Pues no había familia Porque yo No la tenía Porque yo la había destruido Claro Pero obviamente Eso no lo iba yo a decir Ni a aceptar Ni a comprender En ese momento Exactamente Y es algo muy singular Porque incluso Me da vergüenza Pedir prestado Para subsanar Las Bueno El que comieran Mis hijos O en mi casa O en fin Pero para beber alcohol No me daba vergüenza No, ahí si no había pena ¿Verdad? Es que Yo creo que En su momento Este Ellos no comprendían Que mi necesidad Era más importante Yo estaba Que la de ellos Yo estaba mal Claro Yo no me andaba Yo no me quejaba Ellos lo veían Entonces fíjense Ese era el concepto Que yo Tenías de familia Antes de llegar Alcohólicos anónimos Pero ahora ¿Cuál es el concepto De familia? ¿Cómo ha cambiado esto? Pues ahora Me di cuenta Con este concepto De que En un momento Determinado El que tenía Que volverse Parte de la familia Era yo Realmente El único Exactamente Que no estaba Remando a favor Así es Es decir En un momento Determinado Tuve que volver A integrarme A ella Porque el que Se salió Fui yo Ellos jamás Es decir En todo Lo que pasó Es algo Que normalmente Sucede Un ejemplo Si el semáforo Está en rojo Dice Detente Pero si no me detengo Me va a atropellar Un carro Y eso no es algo De milagro O de sorpresa Es una cuestión rara Pues yo me olvidé De eso Que era tan sencillo Que para mí Fue insignificante Cuando bebía Era tan sencillo Lo tuve que aprender Tuve que aprender Que si Estaba yo Casado Por ende Tenía yo que dar Un gasto Tenía yo que dar Cubrir necesidades De los pequeños En fin Tenías Tenías beneficios Y obviamente Tendrías obligaciones Exactamente Exactamente Pero aún más Cuestiones que yo Voluntariamente Había aceptado Porque la familia No se me impuso Claro Yo fui el que la busqué El que decidiste Y el que decidió Tener hijos Y es más Cuando yo fui Porque soy muy religioso Y católico En ese sentido Yo no le dije Adiós Tú me la dices Yo me fui Y le dije Tú eres testigo De que esta la elegí Ajá Y muy solemne Con mis propuestas No Sí No, no, no A toda la vida Fidelidad En fin Amor eterno Todo eso Claro, claro Y claro Ella pues estaba también Bueno, no elevada Digo ahora Pues obviamente Este Desafortunadamente Esas sensaciones A mí se me fueron Con el alcohol Esas pequeñas cuestiones Que debía de tener Y ahora en el concepto De familia Empiezo a recontrar Que es el esposo Que es el padre Que es el hijo Hay cosas que quizás Ya no puedo alcanzar Empiezas a conceptualizar Adecuadamente Sí Desde un orden De principios Así es ¿Qué rol tengo? ¿Cuál es? Y yo ahora que A veces Me estremezco Y digo Alago las presiones Fuerte Fui tan estúpido Que Que todo lo tuve Y bueno Bendice a Dios Que llegó a esto Porque lo pude aprovechar Pero Hay cosas Que si quisiera yo Que volvieran a intentarse Pero ya no es posible Y si el tiempo regresará Que nunca regresa Así es Entonces Hay que aprovechar El presente Entonces Mi concepto Soy ese De familia Que soy parte Integrante de él Que ahora Ya no me Conmiseró Para que todos Me vean Pobre de mí Ni trato De darles todo Para manipularlos O curar Mis sentimientos De culpa Porque cometí Muchas balandronadas Y bueno Con dinero Dicen que Toda vez se olvida Ese era el concepto Ahora sé Que no es así Ni me coloco Como El mártir Ni tampoco Como el heredero Soy uno más Con una responsabilidad Que se tiene que cumplir Nada más Claro Se oye bonito En la parte Que ahorita Estamos comentando Pero obviamente Que al vivirla Se tiene dificultades No, no, no Y se oye bonito Pero que tal A la hora de hacerlo Exactamente Y ese es el concepto De familia real Que Alcohólicos Anónimos Me da No el hecho De concepto Sino de vivencia Y es aquí Donde a veces Dicen la marranita Dicen los antiguos Tuerce el rabito Porque bueno No es sencillo Pero se hace Hay que hacer la práctica Es decir Se hace A ver Aquí sí Aquí dice Como base común Para la familia El común acuerdo De tolerancia Comprensión Y cariño O sea Tres bases fundamentales En una relación Sí No sólo familiar Sino de amistad Y de todo Sí, sí Y cómo vas logrando A lo largo De tu proceso Que esto Sea Pues no sólo Letra muerta Sino una acción diaria Bien Si el mismo programa Me da a mí La posibilidad De saber quién soy Yo tengo Que trasladar eso Para que en la familia Conozcamos Quiénes somos todos Para que seamos familia Claro Entonces Cuando viene eso La tolerancia Se da Obviamente En el respeto De la opinión De todos Con lo que venga Por ejemplo Si alguien dice De mis hijos Mira la marihuana Es buena papá Porque ya hasta La van a probar Y no hace daño Ya hasta la van a legalizar Y que yo diga Muchacho Estás loco O sea Me ponga mal O sea No te pones en un plan Sí, sí ¿Cómo es posible Que si tú ves Que me vistes Como me arrastré La cobija Y tú estás hablando Ahorita que No, no Debo de oírlo Incluso debo A veces decirle Ya se experimenta el hijo Este, ya lo has probado Ya sabes de lo que Me estás hablando Sí, sí, sí Porque al final Si tú me lo dices Es porque a lo mejor O tienes el deseo Me lo puedes manifestar O por ejemplo Cuando la Alguna De la De mis hijas Luego comparte Oye papá Pues Yo no veo el hecho De que Actualmente Se puede uno juntar Ya se puede uno Separar Y yo como soy católico Romano Digo perdón Romano Espérate Eso en casa No es así Mira desde Tu abuela Bisabuela Todos hemos tenido No Debo de escucharla Pero cuando yo era alcohólico No Ah ya vas a empezar Con Y palabras Humillantes Fuertes Y fuertes Que no sé No entendía yo La edad En la que me estaban hablando Porque estaba yo mal Enfermo Claro Entonces Ahí es donde viene La tolerancia Ahí es donde está La tolerancia A ver voy a entender Porque ella quiere Este Manejar de esa manera Su vida ¿No? Sí Y A la que tiene mucho derecho De manejarla como decida ¿No? Sí Y el programa va más allá Los conceptos que llegan de afuera Y los Tenemos que tratar todos Y la comprensión ¿Cómo vamos con eso De la comprensión? En este caso La comprensión Obviamente no se da Como para decirle A alguien de la familia O a mí mismo Pues nada más darle Como dicen vulgarmente El avión Sí Mírate Comprendo Estoy contigo Y todo Ajá A mí a veces Si me la toman Porque ven Que saben Que soy un poquito Dicen Atómico Soy ahora Ya no soy Dicen alcohólico anónimo Soy atómico Luego a veces Por lo que me dicen Exploto Pero bueno En ese sentido Ellos ya lo saben Pero al final La comprensión Significa No el hecho de decir Estoy contigo Lo siento No, no, no Es decir Vamos a caminar el sendero Vamos a verlo Como está Para que yo entienda Por qué haces esto Porque a veces La comprensión No, muchas pensamos Es Bueno Te entiendo No Camino contigo A ver qué es lo que pasa Como por qué llegaste a esto Por ejemplo Por qué opinas esto O por qué decides esto Para qué lo haces Por ejemplo En prepa Este Una de mis hijas Lo que normalmente pasa En prepa Ya no llegan Luego volviendo A cerveza Ajá Y se me puso Un poquito Bronquita Y bueno Y ella dice No es que Yo en la escuela Este Si voy Y todo Pero Ya le decía Yo bueno Si tienes un horario Y todo Y tú Alguien me molesta Y todo Yo me fui Una semana Con ella La acompañaste A la escuela Para comprender Su problema Y me dijo Padre Como antes Como a mitad de semana Este No me gusta Que vengas O sea Ibas por ella Si Pues hija Pues es que Quiero comprender Por qué Si dices tú Que te sales Que no vienen Los maestros O sea Porque también Debo comprender Eso Claro Claro Hay que verlo De cerca A lo mejor Ellos están obligando A que tú Incuras en estas cuestiones Y yo no voy a cargar Solo esas dificultades Tengo Y no porque yo pague O deje de pagar Sino porque también Obviamente Debo de ver Como normalmente Es Qué es lo que sucede Qué es lo que pasa Y además Cómo puedo colaborar Cómo voy a solucionar Porque no es sólo a ti A cuántos jóvenes Les está haciendo daño Esta falta de responsabilidad De los maestros ¿No? Es decir Y yo llegaba con él Le decía yo Cuando salíamos Si quieres nos vamos De De Anto también Al final vas conmigo Claro Es que no hacemos eso Papá O sea Pero no contigo Papá Bueno Entonces Hija Pero que se vea La apertura Sí Entonces no comprendo Tu actitud De que no llegues A la hora Que hagas esto Que pidas esto Que en esta materia No llegues Que porque el maestro No llega Si yo he venido Tres días Y he estado No me han dicho nada Claro Me ven Tus amigos Yo ya estoy Así Bueno No me importa Porque ese es otro problema Cuando empiezan a verlo uno Híjole Estoy aquí estorbando Van al decir Viejo payaso No 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 Pues otra vez estarías En ¿Cómo se llama esa palabra? Entonces ¿Estarías en la qué? Es decir Entonces Estaría Otra vez Habrías regresado A esta parte De la autoconmiseración Exactamente Entonces El que querría comprensión Sería yo Claro Y entonces ¿Para qué voy con ella? Claro Y estarías tú Asumiendo un rol De hijo Así es Entonces ¿Para qué vas como papá? Bueno ¿Pero qué les parece Si nos vamos a comerciales? Radioinformativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región Peso exacto, tamaño, sabor y color Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Guamantla Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente Número 22 Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y rosticería Los mejores En restaurant bar el convite disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubias Sur Número 207 En Guamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca Herramientas, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 247-472-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada del Pueblo Mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, Número 215, Interior 13 A través de la frecuencia digital de guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Continuamos, amigos Ahora sí Entonces nos estabas platicando ¿Y qué ocurrió con este? Con este puente de comprensión que tú tendiste hacia tu hija Los resultados fueron óptimos Digo óptimos No se transformó obviamente Porque somos seres humanos en ese sentido Por parecidorm Pero por lo menos Ya terminó Y digo por lo menos porque terminó bien Ay, qué bueno La profesión Pero lo que fue Llegar a alcanzar Sin necesidad de estar Regañada Y es ahí donde ahora Ese puente Cuando yo este Yo lo pude a reveñar Tuve que encargarme Hacia la relación Porque hubo cosas En los casos Entonces Obviamente el puente Me hizo vivir Observar Y entendiste Las angustias De tus padres A través de ser padre Así es Bueno El alcohólico Ha pasado Años Echando abajo La estructura De los negocios El trabajo El amor La amistad Y la salud Es generalmente El que siempre parece Que Que Quiere Conseguir trabajo Pidiéndole a Dios No encontrarlo Y con eso Pues Obviamente La familia La pasa Muy mal ¿Qué pasó Antes Y qué pasa Ahora? Muchas Muchas de las veces Hay la presunción Para algunos En particular Que no fallaron En familia En nada Porque tenían Todo Porque daban Todo Hasta la fecha Obviamente El programa Por fortuna Eso Hay compañeros Dicen que llegaron Y se quedaron Todavía Con Dos carros En el garaje Con Familia Y todo Y otros Que como padres Pues pudimos Andar Como vagabundo Pero en este aspecto En cuanto a Las cuestiones De la familia De la estructura De los negocios Y todo ello Implica el hecho Que aquí yo Muchas veces No se comprende Bueno ¿Qué tengo que tomar Porque pues Oigan todo eso Así encima Como que De por si Ese es gracioso Me aventaba yo Estas tres días Viviendo Pero aquí Si se me complicaba Un poquito Que ya El llegar a tiempo Y hacer Cumplir las órdenes Y esas cosas Sin embargo Todo se lleva Así como son Cinco conceptos Para recuperarse Son cinco Para esto De la familia Hay que llevarlos todos Entonces bueno Y primero La estructura En cuanto a Cerrar los negocios ¿Por qué? Porque ciertamente Se tuvo negocios Se tuvo fortuna Pero desafortunadamente Yo nunca lo utilicé Para el beneficio De la familia Sino para Darme la gran vida Aparentemente Exacto O sea Parecía la dolche vida Pero era Darte muerte La realidad Exactamente Muy dulce Desde luego Para mí En ese momento Luego Entonces Cuando uno deja De beber Quisiera uno Que por arte De magia Como ya dejé De beber Todo se va a resolver Ah bueno En el negocio ¿Qué pasó? Bueno En el negocio Pasó Problemas No entiendo Esto Lo que se dice Bueno Lo que pasa Es que Como la esposa Tu bebía Se hizo responsable Y ella lo hizo Como patrón también Y como tu mamá también Claro Ella toma decisiones Que ahora tú Llegas y quieres tomar Si la estructura La echaste abajo En años Ella no sabe Qué fue lo que pasó Porque los daños Que tú causaste Nunca se los comentaste Incluso Estuviste tú mismo Robando O sea Nunca lo compensaste Exactamente Entonces Tienes que valorar En la estructura Que hiciste Primero tú Para que ella sepa Como tu Socia Si es la esposa Si es la mamá Si es el papá Pero eso Obviamente Socia En ese proyecto De vida de pareja ¿No? Exactamente De familia Establecer también Que hay ocasiones En que Nos unimos Como esposo Padre o hijo Y a veces En el negocio Aquí yo soy El que doy Digo Como son las cosas Y porque a veces El hijo dice Es que tú Sí O al revés Si el hijo Es el que está llevando A mi modo Soy el padre Pero yo ahí Soy el que debo De escuchar Porque él es el que Está llevando La dirección Claro Porque de alguna manera Esa Esa Parte de liderazgo Que te correspondía No la asumiste Y alguien la tuvo Que asumir Exacto Entonces Si hablamos En esa estructura Que es Vamos En los negocios Se implica Primero Porque es el sostén Que es necesario Iniciar O sea A veces hablamos De que Es que un programa Es espiritual Por eso Fíjense que Tiene que bonita Manera de justificar Pues vamos Vamos a hacer Mucha oración Que Dios nos socorra Este Lo puede llevar A que Sí, sí Está bien Pero ya Empezas a buscar Este Clientes de nuevo Empezas a O sea A Dios orando Y trabajando Con el mazo dando Y haciendo Como en el grupo Nomás llegas Y escuchas Y estás ahí Pero Nomás tenemos Con el pacacito Si hay muchas juntas No juntas nada Como sopiloto Estriñido Planeas y planeas Y jamás obras Entonces En ese aspecto En ese ámbito Hay que entrar A fondo Por eso Ya este concepto Noveno Implica El que haya habido Un inventario mío El que haya habido Una reparación De daños Porque es más En esta estructura Ver Que fue lo que Me pone como principal Los negocios Y el trabajo Porque es lo que Vamos a comer Físicamente Es lo que se necesita Y a veces A veces se dice Este Que es lo primero Que necesitas Este Orar a Dios No Orar a Dios Y comer Porque si no Con que Claro El sustento Don ta O sea Ciertamente También Dios Mal dijo Pero nomás Al demonio Me dijo Es pulso Pero el otro dijo Te da a la red Saber con el sudor Claro Tu comida Entonces antes de comer Tienes que trabajar Y eso Desafortunadamente Así está Bueno Afortunadamente Porque el trabajo Obviamente Es el Que nos permite Desarrollar Todas nuestras Capacidades Claro Claro Otra vez En la Esta Autoconmiseración Exactamente En la Autoconmiseración Es fácil Porque Hay esa capacidad A veces para Pero aquí Ya no Entonces Cuando las Estructuras Se van Y dice Bueno Uno tiene que ver Obviamente El amor La salud En ocasiones En la familia Necesita Atención médica Pero yo quiero Hacerla De psiquiatra De psico Yo estoy en doble Es más Tengo aijados Y algunos Me escuchan Me agradecen Y mis conceptos No son tan Adecuados A veces Algunos Les digo Soy tan Extraordinario El que no Conoce a Dios Ya no tiene Jesús Santo En su casa O sea Que se fue De la autoconmiseración A la soberbia ¿No? O sea Totalmente En los extremos Así es Y eso es Lo que se debe De cuidar Aquí Porque hay Ocasiones En que si Uno se vuelve La divorcia Y generosa Pero dijera Mi palino Oye Si sospechas A tu amor ¿No harás Por amor? O conveniencia Algo que no conviene Que quieres Apaciguar Ajá Porque luego Dice el palino ¿Cómo estás? Bien palino Bien Oye Eres buen perico Hablas muy bien Pero tu rostro No me lo dice Me dices Que estás bien Pero tu cara Papá No la veo Así Ahora sí Que Estás bien Pues dile a tu cara Que también lo diga Es igual Es igual que en el amor Por un lado Quiero que me tomen En cuenta Que mi mujer Me haga piejito Que me atiende A las horas Que le digo Bueno hay una expresión A la mejor suena Un poco así Rústica En el programa Pero hasta en el amor Tiene que preparar Las cosas Claro Pues no No es de Ya llegué Chencha ¿No? Dice mi padrino Eres el buen Alpinista ¿Por qué padrino? Porque te quieres Subir a la mujer No va No va por ahí Desde un principio Yo creo que Nadie le hará Porque fíjate Hay que preparar El terreno Por favor Y ya me habrán perdonado Y ya me habrán querido O estará conmigo Porque me odia Estará conmigo Por amor O simplemente Estará conmigo Porque me tiene lástima Y ahí es donde Se coloca este plano De la familia después ¿Crees que es fácil Aguantar algo Y que lo humilla? Que se levanta Y en lugar de decir Buenos días ¿Cómo amaneciste? ¿Oye estás llenando? Espeñate Es peor Aparte los dientes Como que Tu aliento Me es un poco Inadecuado Alguien que ha bebido Tres días Y que tiene Un aliento peor Y todavía Ahora O sea El burro Hablando de orejas Y luego todavía Decir Este Tú no tienes Trabajar ¿Qué haces? Ándale Y eso Que ya está Este Es salir Donde nosotros A veces Decimos Ya que no Te estás Embranando Estás Sobre El problema Es que creo Que te echaste Una botellita De soberanía Claro Están Embranando El orgullo Están Embranando Este Así es Entonces Es ahí Cuando Entra El trabajo Precisamente Para manifestar El hecho De reconocer Que tengo Un ser humano También Y que Ya me soporto Y no es que Yo le he leído Y que No Y que Obviamente Necesita Esta parte De tolerancia Comprensión Cariño Respeto Hay veces Que si es Es duro Porque en ocasiones En la convivencia Que se tiene Pues vienen Los desaguisados Y veo que es normal Pero Mira Que es normal No es normal Que es este Que desgraciadamente A veces Es frecuente Pues también Es decir A eso voy Porque Hay daños Que se hicieron Profundos Por el alcoholismo Por la forma de beber Pero hay los que Cotidianamente Se tienen Y aquí es donde Se tienen que trabajar Todavía sigo Siendo burlón Todavía sigo Siendo crítico Todavía en su momento Estoy viendo Que hagan uno Que hagan otro Como si fuera Y como si no Supieran hacer Pero el problema Es que cuando A mí me dicen Algo Espera Es que ahora Lleva el orden De la casa Soy yo Aquí el que manda Soy yo Sí, sencillo Ya no digo Manda porque Al amor No digo soberbo Para que Más suavecito Aparentemente Ajá Y si eso se da En esos aspectos Es cuando Verdaderamente Surge el hecho De que Bueno El amor significa No nada más La proyección De lo que yo quiero Sino lo que Tengo que hacer Para que se logre Y entonces En ese logro Hay que enfrentar Algunas Porque los logros Son de todos Y en el amor Siempre Por lo regular O soy la víctima O no lo soy Siempre se llega A esa donidad Por la misma Circunstancia En que se vive Yo hablo a veces De que Es normal esto Porque la misma Gente a veces Dice Ah pues es normal Que se peteen Es común Pero no es normal No es cierto No Si así fuera Entonces sería normal Comer veneno Que no comerlo Así de sencillo No me va a pasar nada No Y no Y ahí existe la diferencia Claro Bueno Entonces En ese aspecto importante Vamos a decir En cuanto a la salud Se refiere Es cierto Por ejemplo En el caso No El alcohol Pues obviamente Y la forma de vivir Que sea algo muy sabio Que creo que también viene En los pensamientos A mi padre No te preocupes Hijo Cuando el cuerpo abusa El cuerpo se lo reclama Se lo cobra Así es Y yo estoy pagando Esas consecuencias Claro De forma de vivir Bueno Pero en esta parte Del trabajo Como Bueno Antes se supone Que no seguías reglas No querías trabajar No nada Perdiste clientes Y demás Y ahora Ahora En principio Trato De hacer equipo De hacer equipo Con ellos Porque todos Vamos a echarle la mano En el caminado Somos familia Todo lo que vengo Y en ese sentido Cuando se trata Entender que yo soy El que coordino No el que mando Coordinar significa Que debo a veces Delegar algunas cosas Que no quiero Para que lo tengas feliz Que no puedes Es una 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 Pero siempre Con la proporción De saber Que cuando venga Problemas o conflictos Surgen precisamente Por eso Porque cada quien Va a hacer Lo que tenga que hacer Pero en el Antaño no Yo decía Tú tienes que hacer esto Pero te tiene que salir bien Así de sencillo A ver cómo leas Pero no lo sabes O sea En ese momento No estaba yo Este En ese momento Yo no estaba Coordinando Sino Simple y sencillamente Lo que estaba ocurriendo Es que estaba evadiendo La responsabilidad Asignando A un Inocente En este caso ¿No? Es decir Así Y luego Saber Que se necesita En el apoyo También profesional En la salud Vamos a decir Ni mis hijos son psiquiatras Ni son psicólogos A lo cual si estudiaron Bueno pues Dijera yo Pues te voy a pagar la consulta Y dámela No 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 Si fuera psicólogo Psiquiatra Tu hijo No te lo puede consultar A ti Está prohibido Que consultemos familia Claro Entonces Pero me refiero Al hecho de que Tengo que dejar También Que la profesión No dude Claro Porque doble A En la familia Es la panacea Espiritual Para proyectarnos A nosotros Pero nos ubican Que no es la panacea De todo Sino que nosotros Para eso Tenemos los demás medios Claro Habrá situaciones Específicas Que de plano Ustedes no Y aquí viene Lo importante Cuando partimos Para esas estructuras Que es lo de más importante Que en el momento En que se toman Las decisiones Sabemos Que vamos a hacer Que vamos a lograr Que vamos a obtener Eso es lo más importante Porque vuelvo a repetir En un momento determinado Antes no era así Venían las opiniones Otra vez las discusiones Y que ya hicimos esto Y que ya metimos lo otro ¿Por qué? Porque en un momento determinado Lo Cuando ahora Ahora se entra En ese aspecto Ya la lesión Que se toma Si tiene sus problemas Pero beneficia mayor O sea Ya se toma Con más solidez No con Todo Va a tener Un sesgo De error Porque es Es algo Que estamos En la vida Pero que ese sesgo De error No nos conduzca A que como antes Todo se destruya Sino que ya Podemos reparar O sea Muy conscientemente Cuando Tú decides Que Alguien En esta coordinación Tuya Que alguien Efectúe esa función Eres corresponsable Así es De lo De los resultados Por eso se llama Responsabilidad Porque responsabilidad No se necesita Que yo asumo Todo Sino que Asumo Lo que hizo El otro Lo asumo Yo también Para entregarlo Igual O mejor Ahora Ahora sí Ya hubo Un mayor Desarrollo De personalidad ¿Verdad? Así es Bueno ¿Y qué tal Con esa posición Que se vuelve Hasta canción Ya lo pasado Pasado? Bueno Por eso dice Muchas veces Si la parte En la parte Complementar Es una posición Egociente Claro Como que ya Lo pasado Pasado Y este Y aquí no pasó Nada Y ahora le sigues ¿No? Sí Hay veces Cuando hubo Muchas heridas Internas De los que te rodearon Es decir Yo le dije Ahorita Mira No te preocupes Pasó el huracán Estamos a la intemperie Pero ya pasó Todo Tranquilo Espérate que llegue El río Espérate que llegue De nuevo la lluvia Espérate que quieras Bañarte Y todo O que tenga hambre O que tengas Que ir hasta el baño ¿Sí? ¿En dónde? Ahora sí Como antiguamente Viera mi madre Si me hagas Nunca llegas Y ahora Ya te quieres Hacer responsable De alguien No pues cómo Ahora que mamá No me hable De esa manera Me estás humillando Es que era la realidad No pues Estaba hablando Con la más segura De las realidades ¿No? En este En este Entran las dos As Aptitud Y aptitud Con P ¿Por qué? A lo mejor Tienes la actitud Ahorita De hacer las cosas Órale Yo aquí La armo Pero estarás apto Estarás apto Para hacerlo Y es aquí Donde decimos Ya lo pasado No Hay muchas cosas Que construir En principio Muchas deudas Que pagar ¿No? ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? En segunda Ya no ¿De qué voy a ayudar A mi familia? Porque yo Veniendo Me di la gran vida Claro Ahora ya lo veo De esa manera Bueno ¿Qué te parece? Si vamos A qué es Y qué no es Doble A Bien Alcohólicos Anónimos Es una comunidad De hombres Y mujeres Que comparten Su mutua experiencia Fortaleza Y esperanza Para resolver Su problema común Y ayudar a otros A recuperarse Del alcoholismo El único requisito Para ser miembro De Doble A Es el deseo De dejar la bebida Para ser miembro De Doble A No se pagan Honorarios Ni cuotas Nos mantenemos Con nuestras propias Contribuciones Doble A No está afiliada A ninguna secta Religión Partido político Organización O institución Alguna No desea Intervenir En controversias No respalda Ni se opona A ninguna causa Nuestro objetivo Primordial Es mantenernos Sobrios Y ayudar a otros Alcohólicos A alcanzar El estado De sufrida Bueno amigos Y ahora Les vamos a decir En donde Los esperamos Para lograr Alcanzar Este beneficio Pleno No solo para ustedes Sino también Para la familia Bien Tenemos los grupos En esta zona Geográfica De Guamancla Acajete Puebla Y Alzayanca Grupo Acción Roberto Covarrubias Número 308 Guamancla Tlaxcala Sesión A de 8 30 a 10 pm De lunes a domingo Grupo Centro Victoria Número Victoria Sur Número 114 Guamancla Tlaxcala Sesión A de 8 A 10 pm Lunes a domingo Grupo Nuevo Amanecer 5 Oriente Número 3 San Juan Extenco Sesión A de 8 A 9 30 pm De lunes a domingo Grupo Alfa Y Omega Dos Nortes Y Número Pasando la vía del tren Barrio De Santo Entierro Acajete Puebla Sesión A de 8 30 a 10 pm Miércoles A lunes Grupo Renacimiento Bravo Norte Número 501 Guamancla Tlaxcala Sesión A de 8 30 a 10 pm Grupo Una Luz En el Camino Moctezuma Número 20 Barrio De San José Guamancla Tlaxcala Sesión A de 8 30 a 10 pm De lunes a domingo Grupo Jóvenes En Plenitud Cuatro Poniente Barrio De Guadalupe Alceñan Tlaxcala Sesión A de 8 A 10 pm De lunes Miércoles Jueves Y Viernes Grupo Santa Isabel Hidalgo Número 3 Barrio De Tepulco Santa Isabel Acajete Puebla Sesión A de 8 30 a 10 pm Domingos Lunes Y Jueves Grupo Liberación Calle Ríos Aguapan Número 11 Colonia Unión Y Progreso Guamancla Tlaxcala Sesión A de 8 30 a 10 30 pm De lunes A domingo Grupo Sin Fronteras Cuatro Sur Sin Número Barrio De La Vírgen Acajete Puebla Sesión A de 8 30 A 10 pm Martes Jueves Domingos Grupo Institucional Hospitalario Solo Por Hoy Avenida Hidalgo Poniente Número 63 Esquina Roberto Covarrubias Sesión A los días Viernes 5 A 6 30 pm Les damos Nuestros más sinceros Agradecimientos Mi compañero Muchas gracias Bien Queremos agradecer Radio Informativo Guamancla TV Por esta oportunidad Que nos da De transmitir Este mensaje De vida Vida Que deseamos Compartir Los invitamos El próximo Lunes A estar Con los otros En este Programa Alcohólicos Anónimos Buenas noches Alcohólicos Gracias. Telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en Radio Virtual En Restaurán Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María Yancuitlalpan frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar el convite. Un festejo al paladar. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur número 207 en Guamantla Tlaxcala. Consultorio Dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y el mejor precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, herramientas, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Guamantla Tlaxcala a un costado del Che. Pide informes al 247-47-208-93. Sejofra, fabricantes de perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites. Cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, Barrio de San Miguel en Guamantla Tlaxcala. Contáctanos al número 472-1938 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Emprenda Auto Fidmex Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN. Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante. Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506 en Guamantla, Tlaxcala. De lunes a viernes de 9 de la tarde. Operadora Grupo Guzdanic 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 Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic, Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad, Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión, capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista en Zaragoza Poniente, número 506, en Huamantla Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Del Oceanido ¿Cómoowej? teen? everybody ¿Cómo ?